Esta noche te vienes conmigo, si lo haces de todo me olvido Quiero comerte a besos, sentirte adentro en cada latido En tu boca rozaré el cielo, dulce como el amor primero Que como tú ninguna, si no me besas por ti me muero Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti Que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Y devorarte hasta los huesos, cada poro que hay en tu cuerpo Bajarte el universo y uno a uno robarte los besos Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti Que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti Que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Mami vamos a hacer el amor así, así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Y si me dices que te pones celosa, yo me apresuro y te regalo una rosa La dueña de mis sueños, así tan linda y tan hermosa Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti Que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo Dame un besito, ay amor, y no me dejes vivir sin ti Que nadie va a quererte así como te quiero yo, como te quiero yo Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Mami suavecito, lentito, vamos a hacerlo otra vez Mami vamos a hacer el amor así, así vamos a hacer el amor así Así mami suavecito, así lentito, vamos a hacerlo otra vez